mi nombre es Juan Carlos Carros de profesor de arquitecto soy uno de los más viejos de toda nueva edad sino tiempo trabajando en esta empresa mi esposo y yo tenemos ya 27 años en Herbalife y 24 años de experiencia de hablar en mi carrera profesional fui la persona que le hizo caso a sus padres, fío lo más que pueda para que te pague lo más que pueda, eso se hizo realidad trabajé 14 años en la petroquímica, trabajé de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuando había paro de planta quiere decir que la compañía se paralizaba para hacer el mantenimiento me tocaba trabajar hasta las 12 de la noche 3 fines de semana al mes y ganaba 500 dólares hace 27 años pero siempre hay un hasta mi esposa salió nuevamente embarazada y como que el dinero ya no te alcanza estuve buscando otro medio para poder aumentar mis ingresos, un amigo me hizo un aviso que se acompañaron a la orden norteamericana iniciando operaciones por el país solicitaba arquitecto, ingeniero, contadores todas las profesiones y de verdad no me llamó la atención que me buscaran como profesional sino la última parte decía gane de 3 mil a 5 mil dólares a mí se me pusieron así como rico más pato, veía dólares por todos lados me acuerdo que el día de mi esposa no me importa que tengo que matar pero ese sueldo yo lo quiero fui a una entrevista en un hotel, había como 30 personas cuando llegué a la señorita que estaba tomando nota inmediatamente le pregunté le dije disculpe señorita ¿qué tipo de persona estás buscando acá? me dice lo increíble que era me dice no se preocupe joven está buscando gente como usted ¿cómo te sientes tú cuando te dicen así? Diego a veces soy yo fui con mi currícula así por la experiencia laboral me senté en los primeros puestos porque algunos estaban desocupados y la entrevista la dio un médico anestesiólogo el doctor Eduardo Salazar mexicano habló muchas cosas interesantes de esta compañía que de verdad yo no entendí nada y dije ¿qué tiene que ver con mi profesión? esta compañía y una de las cosas que hacía había entendido que el caballero está ganando mucho dinero me quería ir porque te dije que no era para mí hasta que nos mostró un cheque donde la compañía le había pagado hace 27 años 54 mil dólares ¿qué piensas tú cuando alguien te muestra un cheque así tan grande? dije nada aquí seguro nos van a poner a vender de la que se fuma la que se inhala o la que se inyecta porque es demasiado dinero y al final lo que yo entendía era que si yo tomaba el producto tenía resultados había una oportunidad de negocio cuando yo empecé a trabajar en la petroquímica metía 28 en pantalón comía desoras comía muchas comidas chatarras muchas frituras no tomaba agua no sé ejercicio nada por el estilo y en un año de la talla 28 pasé a la talla 34 en pantalón y fue cuando empecé a tomar los productos empecé a obtener resultados en tres días había perdido kilo y medio tenía mucho más energía mi compañero de estudio de trabajo empezaron a preguntarme Juan Carlos te veo más delgado que estás tomando yo le digo Herbalife y donde los venden se los juro me daba pena decir que era distribuido Herbalife y para mí fue más fácil decir tengo un amigo que vende los productos dame el dinero que yo te lo consigo hace 27 años mi esposo y yo estamos así gordos, tristes y feos bueno yo en 16 kilos en dos meses por supuesto empecé a hacer todo lo que me dijeron toma agua tienes que tomar por cada 25 kilos un litro de agua empecé a mejorar mis hábitos alimenticios mi esposa pudo controlar 12 kilos después de su primer embarazo luego lo tomó durante su segundo su tercer embarazo como complemento alimenticio dado por los mismos médicos simplemente le llevamos los productos el doctor leyó los productos y dijo tómatelo porque aquí tienes la mejor nutrición y es una de las cosas tan interesantes que empezamos a hacer se está viendo bien si una persona ok entonces como le estaba diciendo bueno a lo largo de 27 años hemos tratado de buscar nuestra mejor versión siempre entonces buscando esta parte hoy en día a nuestros 59 años yo mi esposa 57 años en junio cumplo los 60 años wow increíble mi esposa ya sus 58 años excelente salud excelente nutrición y estas fueron las razones por las cuales hacemos este negocio nuestros 3 hijos el mayor Giancarlo 29 años graduado de contador público tiene su propio negocio que se llama Duomo Pizza Gabriela 27 años graduado en diseño gráfico tiene su propio negocio y trabaja de la casa Gianfranco el menor 24 años graduado en comunicación social está en este momento estudiando en Madrid sacando un saludo es de origen ya Juan Carlos se está restableciendo la señal listo aquí estamos lo que pasa es que se me conectó en otra de las señales y bueno para terminar le estaba diciendo bueno ya no voy a presentar aquí le estaba diciendo mi hijo menor Gianfranco está estudiando en Madrid en este momento producción de cine y teatro y serie de TV de verdad es impresionante hace poco tiene seis semanas que se estrenó una película aquí en nuestra ciudad de Maracaibo se llama Benitez Pan Maracaibo y mi hijo tuvo en la participación de la producción de la película hoy en día está nominada a los premios de Latinoamérica increíble de verdad que es algo espectacular de que nos orgullece bueno así que no venimos a hablar de mí venimos a hablar de esta chica con un resultado espectacular ella es médico cirujano desde Colombia nos va a hablar sobre el resultado de su producto y un tema tan importante ¿verdad? tip para quemar grasa después de la fiesta navidad ¿quién se pasó del peso ahora en navidad? a ver levante la mano si yo creo que todo el mundo ¿verdad? todo el mundo todo el mundo así que sin más preámbulos yo me recibí con gran aplauso como ella se lo merece ella está en una posición en esta compañía que se llama miembro internacional del equipo de millonarios desde Colombia nuestra amiga la doctora Lina Villamizar adelante Lina la cámara es tuya hola 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 Juan Carlos y hola a todos buenas noches de verdad que alegría que privilegio poder estar conectada en esta sala me encantaría porfa si pudiéramos compartir si el sonido se escucha bien si todo está en orden ¿todo bien? todo bien lo que tienes es un tiempo creo que es súper valioso para todos felicitaciones a todas las personas de verdad que sacan un tiempo para aprender yo cuando conocí la compañía y cuando empecé en Herbalife y a lo largo de los 16 años que llevo ya desarrollando esta actividad creo que si algo he identificado es cuán valiosa es la información así que doy muchísimo valor a las personas que tal vez hasta ahora llegan de trabajar o llegan de sus actividades o bueno en lo que cada uno haya tenido para estar justamente buscando ese plus o ese valor agregado o ese tipo adicional o ese cambio o ese ajuste que podemos hacer en pro de mejorar nuestros resultados porque por cierto hoy vamos a hablar de un tema que me parece en este momento súper importante me parece clave justamente lo que dice Juan Carlos a todos nos pasó diciembre es un mes atípico por cierto quiero hacer hay una salvedad importante y es que más preocupados por lo que comemos en diciembre más preocupados que eso debemos estar inquietos por lo que comemos los 11 meses restantes del año cierto porque es una oportunidad maravillosa para compartir en familia para mantener las tradiciones no sé si estamos todos de acuerdo pero habitualmente las manifestaciones de amor en nuestra región creo que estoy hablando mucho para Latinoamérica las manifestaciones de amor en nuestra región están unidas a la comida están unidas a la bebida están unidas a la celebración así que diciembre es un mes atípico pero lo más importante es que vamos a hacer los otros 11 meses del año para poderlo solucionar así que estoy muy honrada de poder estar frente a todos ustedes vamos a hacer una charla que si bien tiene un perfil médico porque soy médico efectivamente profesional de la salud desde hace 25 años pienso que lo más importante es poderle identificar en un lenguaje sencillo y que para ti tenga tips prácticos que sean aplicables día a día a tu resultado yo pienso que eso es lo más importante más que poder identificar una charla magistral y sé que al final vamos a tener un espacio especial para preguntas más que identificarlo como una charla magistral yo lo que quiero es que podamos aprender tips que te sirvan a ti en el proceso antes de empezar con la presentación pues les quiero compartir un poquito de mi historia y les quiero mostrar la foto de cuando estaba recibiendo mi título profesional yo les cuento que yo decidí estudiar medicina porque en mi casa efectivamente el mensaje que me dieron fue estudie haga una buena carrera consígase un buen empleo para que pueda aspirar a una pensión y por cierto me dijeron en casa que los profesionales de la salud y los médicos ganaban buen dinero o sea hubo como una época en que los médicos de verdad ganaban bien su criterio era respetado era una profesión prestigiosa y yo decidí estudiar medicina siempre fui como esa persona típica que le gustaba el servir a las personas el ayudar a la comunidad el interactuar con la gente y yo dije bueno vamos a estudiar medicina por aquello del servicio y por aquello de que puedo tener una buena remuneración económica no sé si ven mi cara ya rellenita tengo algunas fotos de la universidad donde yo siempre fui la estudiosita del salón la cachetoncita gordita y simpática del salón siempre tuve ese tema pero siempre como metida en la en el tema de estudiar decía que no tenía pues mucho tiempo para cuidarme no era mi prioridad por cierto debo reconocer que consideraba el cuidado personal como algo frívolo no le daba como la dimensión y el valor que tal vez a lo largo y con el paso de los años uno va viendo que cuidar la salud no es un tema solamente estético o un tema de vanidad que por cierto se vale cierto que una persona se quiera ver bien se vale pero cuando tú identificas que con el paso de los años ni la juventud ni la salud duran para toda la vida yo en ese momento no le daba mucho valor a mi salud en esta foto estoy recibiendo mi título profesional me gustaba muchísimo lo que hacía me encantaba como les cuento el tema del servicio a la comunidad y empecé el ejercicio de mi profesión y les quiero hablar un poquito de lo que era mi realidad en ese momento yo trabajaba haciendo consulta en las entidades de salud 12 horas al día de 7 de la mañana a 7 de la noche me pasaba algo muy particular y era que me pagaban el 15 y el 16 ya no tenía dinero me pasaba como en ese día a día como solventando pues los la la contingencia económica y viviendo como decimos en el día a día tapando un hueco para destapar otro destapando un hueco para tapar otro con deudas bueno era lo que considerábamos que como así vivía el común de la gente pues era normal vivir así cuando tú estás joven soltero sin hijos no tienen muchas obligaciones pues yo decía bueno vamos a aprovechar el cuarto de hora y vamos a trabajar sin embargo cuando nacen los hijos las prioridades cambian y yo en ese momento me viví trabajando muchas horas al día sin poder dedicar mi tiempo para mí porque no tenía tiempo para cuidarme ya les conté que tampoco era estaba como en mi lista de prioridades mi única prioridad realmente era trabajar todo el tiempo para producir y para sostenerme económicamente y estando como en como en ese en ese día a día vi muy sacrificada mi salud no sé a quién de ustedes le haya pasado alguna vez que va donde el médico que le dice que tiene que bajar de peso y el médico tiene más sobrepeso que usted o el médico que le enseña buenos hábitos de alimentación pero no los aplica por ejemplo que le dice que no fume pero usted lo ve fumando o que le dice que no tome café pero ve que tiene el jarro de café o la gaseosa encima del escritorio yo era ese típico médico que le enseñaba a mis pacientes hábitos que para mí no cumplía y como les digo era esa típica persona que creía que la juventud y la salud duraban toda la vida y me encanta que estemos acá reunidos porque trae relevancia un concepto que hoy en día pienso que es muy importante y es el concepto de la educación y la prevención porque lamentablemente díganme si no si estamos de acuerdo la mayoría de las personas tomamos correctivos con la salud cuando es demasiado tarde por cierto hay muchas personas que incluso siendo demasiado tarde habiendo tenido algún evento con su salud importante no son capaces de pasar la página y seguimos en lo mismo yo en ese momento que llegué a conocer sobre la oportunidad de Herbalife les voy a contar una cosa con toda honestidad y a pesar de que estaba como estamos viendo en la foto del bikini azul que eso sí siempre tuve mucha personalidad a pesar de que estaba en ese momento no solamente con sobrepeso porque era esa típica persona que siempre estaba en dietas todas me las sé hacía dieta bajaba dos kilos se acababa la dieta y subía tres era una mujer que sufría muchísimo del colon yo podía pasar una semana diez días sin ir al baño y siempre estaba cansada esas eran como mis tres características y mis tres definiciones así llegué a conocer sobre Herbalife pero lo que les quiero confesar es que llegué a conocer no pensando en mi bienestar yo realmente llegué a conocer sobre la oportunidad de tener una actividad que me permitiera tener un ingreso adicional y les voy a contar algo además yo nunca había vendido nada de hecho me daba pena las ventas temor las ventas yo me sentía sobre calificada pero cuando empecé a ver testimonios y no sé quién de ustedes haya participado en varias de estas charlas o haya visto el testimonio de su comunidad saludable o de su coach la persona que lo invitó a conocer de esta oportunidad cuando yo empecé a ver que la clave para poder desarrollar esta actividad era tener una recomendación y obviamente una recomendación parte de tener una experiencia personal de lo que tú vas a hablar ¿cierto? yo nunca había vendido nada sí me daba mucha pena vender pero sabía que podía recomendar algo que me hubiera funcionado empecé a tomarme la nutrición tal cual me enseñaba mi coach eso sí lo tuve claro desde el principio yo no sabía de nutrición y me dejé enseñar por la persona que en ese momento me estaba asesorando porque por cierto soy médico pero si supiera algo de nutrición pues no estaría como estaba en ese momento con el resultado tuve como la docilidad de entender que me convenía dejarme enseñar por alguien que tenía el resultado y empecé a tomarme los productos como me indicaba mi coach a seguir lo que les estaba enseñando a mis pacientes en ese momento y poco a poco y quiero resaltar esta frase poco a poco fui viendo los resultados y digo poco a poco porque muchas veces somos como como presa de la inmediatez ¿cierto? y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante porque muchas veces queremos deshacer los efectos o las consecuencias de abusos que hemos tenido en nuestro cuerpo durante muchos años y lo queremos solucionar en una semana o en 21 días y eso no va a suceder así que la clave fue entender que era un proceso a largo plazo empecé no solamente a tomar la nutrición sino a hacer ajustes algunos de ellos de hecho se los voy a compartir en este momento en la presentación que tengo a continuación y les cuento que el primer mes bajé 4 kilos en total en 4 retos de transformación consecutivos de talla 12 bajé a talla 6 y ha sido una belleza traje estos resultados lo primero porque un resultado y deseo que lo estés experimentando para ti mismo un resultado personal te da confianza porque yo les voy a contar que al principio cuando yo empecé a tomarme los productos y empecé a contarle a las personas la experiencia que estaba teniendo en ese momento con la nutrición algunas personas me criticaron por cierto algunas personas me criticaron y esas personas tampoco era que fueran reflejo de bienestar y tampoco se veían muy saludables que digamos cierto y muchas de esas personas incluso descalificaron sin saber descalificaron los productos descalificaron la compañía pero yo decidí tomé la decisión de que iba a trabajar en mí y en mis hábitos y que iba a continuar con la nutrición y algunas de esas personas a pesar de yo ser profesional de la salud se burlaban se reían incluso me decían pues tómelos y si usted no se muere yo me los tomo y si a usted no le pasa nada yo me los tomo y hoy en día 16 años después cada vez poder estar trabajando en tener una mejor versión en estos días ayer creo o antes estaba viendo en las redes sociales como una tendencia donde decía pon una foto tuya hace 10 años y una foto tuya hoy 10 años después y les quiero decir que ya estando en Herbalife esa foto de la camiseta verde donde tengo el shaker fue hace 10 años estando en Herbalife pero como en el proceso si nos empeñamos y me encantó lo que dijo Juan Carlos ahora en la introducción en cada vez ser una mejor versión de nosotros eso me encantó que aquí se trataba de poder estar no solamente cada vez más feed y aquí no se trata necesariamente de tener la chocolatina marcada y el abdomen marcado se trata de que tú puedas visualizar lo que seguramente tú y yo queremos y es una larga vida pero sobre todo una vida con calidad pienso que eso al fin y al cabo es lo más importante en todo el proceso les quiero contar que empecé a hablar con mis amigos con mis conocidos a recomendarles lo que yo me estaba tomando para mí sin mucho conocimiento inicialmente pero sí muy emocionada de cómo me sentía la ropa me empezó a quedar diferente ya podía ir mejor al baño ya tenía más energía y vitalidad y ahí tomé la decisión de convertirme en coach de bienestar en poder llevar este mensaje a otras personas y ayudar a alguien así como alguien me ayudó a mí porque qué sería de mí si alguien no me hubiera extendido este mensaje para cambiarme la vida y gracias a tomar esa decisión pues hemos nos hemos encargado de capacitarnos de cada vez tener la mejor información a nivel del liderazgo científico a nivel del liderazgo corporativo y de poder estar en todos los eventos y todas las formaciones que nos sea posible en esas formaciones hemos aprendido a desarrollar una mentalidad de servicio una mentalidad de dar y sobre todo una mentalidad de liderazgo estamos muy emocionados porque realmente estamos a pocos días un mes creo sí un mes exactamente de tener en todas las regiones estoy segura algo que se llama el fin de semana de liderazgo si tú lo escuchas apúntale a poder estar en esa cita porque es muy importante la información que tú vas a encontrar allá para poder desarrollar un proyecto en el que tú puedas poner a funcionar tu propósito de vida para aquello que tú viniste a este mundo y bueno el resto es historia empezamos recomendándole la nutrición a la familia a los conocidos los amigos buscando ganarnos algo como 200 250 dólares extra que fue sencillo con nuestro resultado personal desde el primer mes poderlo empezar a hacer empezamos a vivir un estilo de vida que junto con mi esposo no conocíamos no habíamos tenido la posibilidad de compartir de tener tiempo para nosotros y esta foto mira que yo te la traigo y me encanta creo que es una de mis fotos favoritas en Herbalife en una de las vacaciones que tuvimos y es que esa foto para mí refleja algo que yo te deseo que tú encuentres y que tú sepas que es verdad y es que y esto no tiene ninguna connotación religiosa ni espiritual pero tú y yo vinimos a este mundo con un propósito específico yo quiero que tú identifiques ese propósito yo como profesional de la salud identifique que podía ayudar a las personas desde la prevención y no desde la curación eso me encanta poder ayudar a una persona que a través de sus indicadores de bienestar logre disminuir su riesgo de tener un infarto una diabetes una trombosis tal como lo hablábamos hace ocho días en el taller de salud que tuvimos todos tenemos factores de riesgo que tal vez no podemos modificar porque tú sabes que la genética no la puedes modificar pero hay otros factores sobre los cuales si tú y yo trabajamos tenemos menos posibilidad de enfermarnos menos posibilidad de morir prematuramente o de tener una consecuencia que sea costosa a nivel de salud a nivel social a nivel emocional no solamente para la persona sino para todo su entorno familiar esa foto para mí refleja eso ese propósito que tú y yo en este caso yo siendo médico pero si tú no lo eres te tengo que contar que no es necesario ser médico para llevar este mensaje bonito a las personas que están alrededor y bueno esta es la última foto que nos tomamos justamente en noviembre en las últimas vacaciones en República Dominicana ahí tengo 51 años por cierto ahora que Juan Carlos me presentó como una chica dije oh my god esto es espectacular efectivamente tengo 51 años y me siento en mi mejor momento pero sobre todo de verdad les digo que no en mi mejor momento físico necesariamente pero sí en mi mejor momento de vitalidad en mi mejor momento de saber que no tomo medicamentos a veces las personas pensamos que es normal con el paso de los años tener que sufrir sobrepeso o que es normal con el paso de los años estar hipertenso o estar diabético tengo la noticia de que se puede envejecer saludablemente así que bueno vamos a hablar ahora y toma papel lápiz y tómate tu té o lo que te estés tomando en este momento yo me estoy tomando vean mi juguito de proteína con colágeno salud para ustedes y vamos a hablar entonces de estos tips que yo tengo que son súper valiosos para quemar ese exceso de grasa que hay que quedó como consecuencia de navidad lo primero que vamos a despejar son estos mitos que quiero que tengas en cuenta y es algo como esas enfermedades o como esos deseos que la mayoría de los seres humanos tenemos no sé por qué y es que la mayoría de los seres humanos somos súper inmediatistas lo que yo estaba diciendo ahora al principio de la charla y es que queremos resultados ya y queremos después de haber maltratado nuestro cuerpo después de haber abusado después de no alimentarnos bien después de ser sedentarios después de sí maltratar nuestro cuerpo y nuestra salud queremos cambiar el resultado de años lo queremos cambiar en días y si no tenemos los cambios evidentes que quisiéramos en 8 días o en 15 días o en 20 días abandonados lo primero que yo te tengo para decir es que seas paciente porque la mejor manera de llegar a un lugar es ir lento y con lento me refiero a que seas constante yo te invito a que puedas empezar a construir para ti un estilo de vida en el cual tú te enfoques de hacer una pequeñita mejora todos los días más que cosas enormes que tú mismo no vayas a lograr sostener en el tiempo te lo digo incluso por mí que a veces me inscribí al gimnasio el primer día iba 4 horas al gimnasio al día siguiente me dolía todo y ya no volvía y a veces nos pasa eso que abandonamos justamente porque no tenemos un resultado inmediatamente lo segundo que te invito es a que olvides la palabra prohibido porque fue algo que a mí me encantó cuando llegué a conocer sobre el proceso y la nutrición de Urban Life y era que yo había hecho tantas dietas y en esas dietas había tantas prohibiciones que tú puedas entender que aquí la clave siempre va a ser el equilibrio que el cuerpo necesita de todo y necesita de todo totalmente en balance que la clave sea que tú aprendas en qué momento cómo lo puedes porcionar cómo lo puedes disfrutar pero que no hay nada que tú tengas que eliminar porque si tú te dedicas a eliminar alimentos seguramente en el proceso de eliminar algunos vas a terminar eliminando otros que seguramente el cuerpo también necesita lo otro que tienes que saber es que como sí culturalmente o tradicionalmente yo me acuerdo que yo hice como está en la imagen entonces la dieta de la piña o la dieta del atún o la dieta del jugo de tomate de árbol con rábano o la dieta solamente de las proteínas pero un solo grupo de alimento no contiene todos los nutrientes que tú necesitas para tener un buen resultado volvemos a lo mismo y es que tú necesitas es encontrar equilibrio y balance para poder tener un buen resultado lo otro que es importante es que todos tenemos necesidades diferentes y aquí algo tan valioso y es la razón por la cual la nutrición de Herbalife nuestros productos tú nunca los vas a encontrar en un anaquel ni en un supermercado ni en una tienda y yo te sugiero que no se te ocurra comprarlos o conseguirlos en páginas por ahí no autorizadas de internet donde no haya detrás del producto un coach o un asesor de bienestar porque solamente ese coach de bienestar es la persona que va a poder personalizar de acuerdo a tu necesidad si eres hombre si eres mujer si haces ejercicio si tienes algún antecedente familiar importante si tienes alguna condición de salud y ojo si tienes alguna condición de salud aquí de una vez voy a hacer una salvedad importante y es que todo el proceso que tú puedas hacer y más adelante lo vamos a hablar con la nutrición de Herbalife tiene que ver con tu alimentación porque tus condiciones médicas siempre las va a manejar el médico pero ten en cuenta que el plan de alimentación de un hombre de 1 a 90 de estatura que hace ejercicio todos los días no es el mismo plan de alimentación de la señora que tiene como yo 50 años que trata de hacer actividad física regular pero que no tiene el mismo peso ni la misma estatura de la persona entonces todos tenemos necesidades diferentes y por ello es muy importante que tú puedas tener una asesoría y que no te compares con el resultado que pueda tener no te compares con el resultado que pueda tener otra persona y no te descalifiques porque tú no veas los resultados que tiene otra persona cada organismo es diferente y todos tenemos necesidades diferentes algo que también debes vencer es el tema de la creencia de que es bueno aguantar algo y te lo digo incluso por mí yo mi dieta más conocida era voy a cerrar el pico eso era lo que yo decía voy a cerrar el pico pero cuando tú cierras el pico no solamente y bueno puede ser que bajen un poquito los excesos en la alimentación porque tú puedes ser que bajes el pico cierres el pico y bajen un poquito los fritos y bajen las grasas y bajen las harinas pero si cierras el pico también van a bajar las vitaminas los minerales los micronutrientes y aguantar hambre no es bueno cuando aguantamos hambre lo que hacemos es estresar nuestro cuerpo y por cierto el estrés en todas las modalidades y aquí creo que ya estoy como metiéndome en el tema y es que es necesario aprender a controlar el estrés busca algo que te relaje que te disipe que se yo la música leer caminar compartir con la familia porque el estrés en todas tus presentaciones dispara una sustancia en nuestro cuerpo que se llama el cortisol y el cortisol afecta la producción de insulina y al afectarse la producción de insulina hace que se almacene grasa principalmente en la parte abdominal de nuestro cuerpo y no solamente nos aumenta el abdomen y la cintura que es la parte que se ve sino hace que se almacene principalmente grasa a nivel visceral o sea en nuestros órganos eso que no vemos que por cierto a veces sucede que hay personas delgadas pero que si tienen grasa almacenada en su parte interna y que tienen condiciones de salud porque creyeron que por estar delgados no estaban acumulando grasa visceral entonces aguantar hambre no es bueno ni ninguna condición que te genere estrés es bueno es bien importante cuidar esta parte de la salud mental y de la mentalidad hoy en día para mantener controlados los niveles de cortisol y por cierto cuando tú empiezas una dieta y aguantas hambre yo digo que eso es lo principal que debemos evitar con una persona porque uno puede aguantar hambre un día uno puede aguantar hambre o dos pero yo te aseguro que nadie se queda un mes dos meses seis meses o un año aguantando hambre eso quiere decir que va a ser muy limitado el tiempo y muy corta la adherencia que vamos a tener con una persona que aguanta hambre por cierto no sé si lo han percibido que cuando uno aguanta hambre el hambre es mala consejera cuando tú aguantas hambre eliges mal o sea si te ponen un pedazo de torta o si te ponen una manzana tú te comes la torta porque el hambre te hizo elegir mal y te va a hacer volver rápidamente a tus malos hábitos que es bien importante dentro de los tips para quemar grasa y podría parecer absurdo y yo te invito a que los evalúes todos en conjunto en el resultado que tú quieres tener para ti porque a veces pasa que la persona dice no pero es que yo estoy haciendo ejercicio y no bajo la grasa bueno tal vez si estás haciendo ejercicio pero no estás durmiendo bien por ejemplo o a veces la persona dice no pero es que yo duermo bien pero no bajo la grasa bueno a lo mejor si estás durmiendo bien si estás haciendo ejercicio pero no te hidratas correctamente a lo que voy es que es un conjunto de factores y que lo ideal es que todos estén funcionando correctamente y todos son importantes no lo tenemos generalmente muy en cuenta pero este paso de dormir bien y tener un buen descanso es muy importante les voy a leer unos números de una investigación que hice para ver si ustedes consideran que es importante lo primero que les digo es que la falta de sueño hace que los adipositos o sea las células de grasa produzcan menos leptina estamos hablando términos médicos pero imagínense que la leptina lo que hace es suprimir el apetito o sea si dormimos poco o dormimos mal se afecta la producción de la hormona que suprime el apetito eso quiere decir que es normal que las personas que no duermen correctamente tengan más hambre esa parte es súper importante así que yo te recomendaría que empieces a tener buenos hábitos y una higiene correcta del sueño ojo con estas estadísticas el riesgo de sufrir obesidad aumenta un 73% si una persona duerme menos de 4 horas por la noche y cuántos de nosotros conocemos personas que se trasnochan viendo Netflix viendo TikTok estando en el celular o trabajando o personas que definitivamente no consiguen el sueño con facilidad ojo esta estadística puede aumentar un 73% si duermen menos de 4 horas en la noche el riesgo de obesidad aumenta en un 50% si duermes 5 horas o menos y aumenta en un 23% si duermes 6 horas en la noche eso quiere decir que lo ideal de verdad lo que nos decían los papás era cierto tenemos que dormir mínimo 8 horas al día así que yo te recomiendo que cuides mucho tu calidad de sueño va a ayudarte a reducir el estrés y como ya hablamos de la leptina y de los adipositos pues vas a tener menos deseo de comer comida alta calorías y comida chatarra ya con eso vale la pena así que revísalo si tú lo tienes chuleado para ti el segundo tip que te tengo que dejar y respecto a esto creo que hay muchas corrientes que manejamos pero yo te recomendaría que no dejes de comer y para mí comer frecuentemente le envía al cerebro la señal de que lo estás cuidando o sea no pone el cuerpo en agresión no lo pone en estado de agresión no lo pone el cuerpo se siente bien tratado cuando le das comida frecuente ahí lo más importante es no que comas mucho sino que comas frecuentemente y de buena calidad y en las porciones suficientes bájale los carbohidratos simples y come más carbohidratos complejos y que sea este momento para hacer la diferencia acuérdate que los carbohidratos se dividen en dos simples y complejos los carbohidratos complejos son los que hizo Diosito en la naturaleza las frutas y las verduras están perfectos Dios lo hizo te repito en su estado óptimo a veces somos nosotros los seres humanos los que lo dañamos porque no es lo mismo comerse un picado de fruta que comerse un picado de fruta con leche condensada con crema de leche y con coco rallado encima y bueno el muy de una bola de helado entonces come suficientes carbohidratos complejos frutas verduras sin tener problema y bájale los carbohidratos simples la de panadería las galletas las tostadas eso que te aporta muchas calorías pero pocos nutrientes elimina el consumo de azúcar y yo te hablo del azúcar refinado por cierto hay personas que dicen ay pero es que el cuerpo necesita azúcar y por cierto que si necesita azúcar y tú se lo vas a suministrar a través de las frutas y los vegetales no te estoy diciendo que lo tengas que quitar pero si el azúcar refinado que cuando tú lo consumes siempre el cuerpo lo va a convertir en grasa no hay nada que hacer así que aprendamos a consumir más azúcares de fuentes correctas aumenta el consumo de proteína aumenta el consumo de grasas saludables creo que culturalmente pues las grasas que comemos generalmente son grasas saturadas grasas de origen animal pero por qué no aumentar las grasas de origen vegetal y las grasas de origen saludable cena dos horas antes de acostarte ojalá más temprano hace ocho días en el taller de salud que estuvo espectacular nos enseñaban la importancia de poder cenar temprano ojalá cuando se va poniendo la luz del día y que sea una cena ligera suficiente saciante y nutritiva y yo personalmente soy de esta corriente de comer cinco o seis veces al día en porciones correctas y de buena calidad porque como te decía al principio pues eso le manda al cerebro la sensación de que estás comiendo si uno restringe exageradamente los alimentos el cuerpo lo que dice es bueno aquí da un poquito de comer lo poquito que den lo tengo que almacenar pero si tú comes y ahora vamos a ver un poquito la calidad de lo que debes comer eso hace que tengas menos ansiedad por comer cuando llegue la siguiente comida principal eso es bien importante y come menos grasas saturadas y aquí esta parte es fundamental y me encanta porque es muy importante entender que la calidad de la alimentación arranca desde la primera comida del día y ahí yo se los puedo decir por experiencia personal como cliente por experiencia personal como ser humano como mortal normal y es que es muy diferente el día cuando tú empiezas con un desayuno normal a cuando empiezas con un desayuno saludable yo te quiero hacer este comparativo porque tal vez hay algunas personas que me están escuchando y que todavía no conocen nuestro concepto del desayuno saludable y los invito mejor dicho absolutamente recomendado porque en la imagen de la izquierda tal vez está lo que es para la mayoría un desayuno tradicional cada uno lo adapta a su región tiene que ver totalmente con que la mayoría de nuestros hogares creo yo no nos educaron en comer para nutrirnos sino en comer para llenarnos y creo que en nuestras casas en nuestros hogares es algo común que o al menos en mi casa mi mamá entre más harinas panes galletas y tostadas bien en el plato creía como que no estaba mejor alimentado y si lo vemos en la diapositiva en general pues es un desayuno sabroso al paladar un desayuno rico pero que estoy segura y repito no se necesita ser médico para poder entender que es un desayuno con excesos de algunas cosas que son sabrosas al paladar pero que no son muy saludables se ve bastante harina se ve bastante grasa se ve bastante azúcar además se ve algo de proteína pero no se ven hay como muchas micronutrientes ni vitaminas ni minerales ni casi no hay fibra o sea realmente es un desayuno desequilibrado y como tú arranques el día yo te puedo asegurar que es el resto del día justamente porque el empezar en la mañana de una forma correcta va a repercutir directamente sobre la producción de insulina y como arranques el día con el tema de la insulina va a predecir el resto de tu día y yo pienso que es muy importante que todos podamos entender que estamos en la mitad del siglo XXI yo les voy a contar que yo cuando conocí sobre la nutrición de Herbalife al principio fui un poquito escéptica y yo decía pero como los abuelos hace 50 años comían de todo comían fritos comían harinas comían mal porque realmente pues antes no se hablaba de nutrición se hablaba de comer pero no se hablaba de nutrición y yo decía como ellos comían así y tenían buena salud y la realidad es que sí solo que no podemos desconocer que lo que ellos comían que era natural de la finca saludable es muy diferente a lo que comemos hoy en día que está lleno de colorantes preservantes conservantes químicos congelados o sea definitivamente lo que comemos hoy en día no es lo mismo que comían nuestros abuelos y te repito estamos en la mitad del siglo XXI y no podemos pretender comer como comían los abuelos el siglo pasado porque eso es como pretender decir hoy en día que ninguno de nosotros necesita el internet o necesita un teléfono celular y que nos vamos a quedar todos hablando por el teléfono fijo o escribiéndonos o comunicándonos por carta o sea la ciencia avanzó y poner nuestras manos recursos que nos facilitan el poder lograr nuestros resultados más rápido y es ahí donde entra el concepto del desayuno de Herbalife y es el poder saber que a través de tres pasos sencillos que en la imagen te los estoy mostrando que son el aloe te invito a que los conozcan que es equivalente a tu baño interno si yo te digo que es muy importante muy importante bañarse por dentro porque todos los días nos bañamos por fuera pero el sistema digestivo nunca lo limpiamos y acuérdate que no todo lo que entra sale ¿no? se va pegando a las paredes del sistema digestivo y es muy importante limpiar y es tu ducha interna el segundo paso es una bebida poderosísima les voy a decir que uno de los beneficios que más me gusta es que es una bebida rica en antioxidantes no sé si hayas escuchado hablar de los antioxidantes y son elementos que previenen el cáncer y retratan el envejecimiento estamos expuestos ambientalmente en los alimentos en la capa de ozono en todas partes algo que se llaman los radicales libres y los radicales libres nos oxidan y nos envejecen envejecen nuestras células y no te hablo solamente de la edad sino de los desechos y las consecuencias en salud que genera es muy importante el consumo de antioxidantes hoy en día es una bebida súper saludable ayuda a activar el metabolismo ayuda a darte energía así que es espectacular y el tercer paso del desayuno es un batido nutricional con el que tú puedes tener la seguridad que tienes una comida completa sin excesos y sin deficiencias algo que me encanta del desayuno Herbalife es que es realmente comida rápida saludable así que hablando de comer correctamente y vamos en que lo más importante es que tú puedas desde el desayuno marcar la diferencia y de ahí en adelante yo te aseguro que vas a tener un día completamente distinto porque yo me daba cuenta que cuando empezaba el día de la forma tradicional en el día tenía más hambre tenía más ansiedad tenía ganas de picotear estaba abriendo la cena estaba mirando la nevera a ver que me iba a comer muy diferente cuando tú empiezas un desayuno repleto de nutrientes que esa es la característica de Herbalife alta densidad nutricional con pocas calorías y esta parte que me encanta y les repito que trato de hacer una charla que sea muy enfocada a lo práctica y que tú puedas hacer en tu día a día es que yo te quiero enseñar seguramente tu coach ya lo hizo pero si es la primera vez que estás en una conexión de estas el plato inteligente y algo que me encanta del plato inteligente es que yo les puedo decir que podemos comer de todo me encanta la clave está en las porciones recuerda cómo balancear tu plato inteligente que la mitad del plato sean vegetales coloridos entre más colores le pones pues más aporte de vitaminas le das a tu cuerpo eso va a generar menos sensación de ansiedad y la otra mitad del plato la divides entre proteínas y carbohidratos ahí en la imagen te dejé los ejemplos de lo que te puedes poner y asegúrate de que quedes satisfecho acuérdate la imagen del principio no aguantes hambre a veces pasa que de verdad porque tener un resultado demasiado rápido el almuerzo tiene una hoja de lechuga y un pedacito así de pequeñito de hambre de carne y yo te aseguro que a la hora vas a tener hambre y cuando tengas hambre vas a elegir mal y vas a ir a la cena a buscar lo que no tienes que buscar entonces esta parte recuerda la palabra clave siempre va a ser la palabra balance punto número 3 para el tema de ayudarte a quemar grasa incluye proteína en todos tus tiempos de comidas y venga les voy a contar una cosa yo me acuerdo cuando mis pacientes me decían doctora es que yo como frutas y me da más hambre y yo decía ay eso es pura creencia eso no yo decía es comarte la fruta y verá que se llena así que algo que tú puedes asegurar para tener el aporte nutricional suficiente es que en todos tus tiempos de comidas te hablo de desayuno media mañana almuerzo media tarde cena puedas incluir proteína escoge proteínas magras escoge con tu coach puedes hablar cuál es el queso de mejor calidad cuál es la mejor forma de consumir el huevo si te comes el huevo entero si dejas la yema si te comes cuantas almendras eso ya lo vas a personalizar con tu coach yo personalmente pienso que es muy importante poder disfrutar realmente los alimentos pero asegúrate de tener proteína en todos tus tiempos de comida qué vas a hacer con la proteína o qué función va a cumplir la proteína en tu cuerpo va a ayudar a que permanezcas saciado por más tiempo y va a ayudarte a la reconstrucción muscular y a la reconstrucción de todas las células de tus órganos por cierto cada vez que le das proteína a tu cuerpo creo que es el macronutriente más importante para todos y generalmente nuestra alimentación el que menos en cuenta tenemos porque tradicionalmente nuestras dietas y cuando digo dieta es nuestro nuestras comidas están muy ricas en carbohidratos papa yuca plátano arepa y muy bajitas en proteína entonces asegúrate de incluir proteína en cada uno de tus tiempos de comida yo les voy a contar que este es uno de mis favoritos ahí se los estoy mostrando en la imagen este ponche de fruta me parece lo más práctico de la vida no necesita preparación tiene 15 gramos de proteína es delicioso refrescante lo puedes llevar a todas partes y puedes hacer preparaciones con el que seguramente nuestros talleres de recetas habrán visto o tu coach también te va a enseñar vamos con otro tip importante y es el tema de la actividad física y cuando yo te digo actividad física tiene que haber algo que te guste porque yo les voy a confesar algo aquí entre nos y es que a mí personalmente a mí el gimnasio como tal no me gusta mucho me gusta más el ejercicio al aire libre lo disfruto un poco más tú puedes encontrar qué te gusta a ti si te gusta bailar por cierto en esta plataforma yo no sé si tú ya ingresaste pero tenemos una cantidad de actividades porque hay personas que les gusta el ejercicio de para el abdomen hay personas que les gusta el ejercicio de cardio hay personas que les gusta yoga hay personas que les gusta funcionar para todos así que tú le puedes pedir a tu coach para que puedas participar de todas estas actividades y yo no te digo que te tengas que matar haciendo actividad física porque siempre la fórmula va a estar en 80% nutrición y 20% actividad física pero sí te tengo que decir que la organización mundial de la salud recomienda que hagamos al menos 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana si le puedes aumentar un poquito la intensidad mucho mejor el ejercicio hace por nosotros mucho más allá de lo que la gente piensa y es que es para perder peso creo que es la razón por la que menos debiéramos hacer ejercicio hacemos ejercicio por mantener los niveles de estrés controlados como te decía antes entonces si el estrés está controlado el cortisol está controlado y la insulina funciona mejor y va a ser mucho más fácil el tema de la absorción de los nutrientes el ejercicio activa el metabolismo el ejercicio yo te recomiendo que puedas incorporar como varias actividades o varios tipos de ejercicio no solamente cardio no solamente pesas llega un momento y de pronto lo menciono por personas que ya somos adultas en este caso y es que es muy importante porque con el paso de los años a partir de los 30 años tú no puedes creer a partir de los 30 años empieza a perderse la masa muscular y si no hacemos algo de ejercicio pues obviamente con el paso de los años no solamente nos vamos a ver flácidos no solamente vamos a almacenar grasa con más facilidad sino que muchos de nuestros órganos todos nuestros órganos son músculo también y eso se va a afectar entonces asegúrate de poder hacer algo de actividad física la que te guste a mí algo que me encanta es que tú puedas entender el concepto de actividad física como algo sencillo mira que yo te traje estas imágenes el señor está haciendo ejercicio en casa y lo que hace con el peso son botellas que tiene llenas con agua la otra persona está utilizando las sillas yo te puedo asegurar no se necesita un equipamiento especial no te tienes que inscribir a pagar una mensualidad costosa en el gimnasio de verdad puedes participar en la plataforma donde hay unas rutinas y unos coach espectaculares tú le puedes decir a tu coach también que por ser cliente quieres participar si eres si ya vas avanzando un poquito empiezas a meter un poquito de fuerza eso te va a ayudar a construir músculo y te tengo una noticia y es que el músculo quema más calorías que la grasa a veces pasa sobre todo cuando hablamos de las proteínas por ejemplo del músculo pasa mucho y sobre todo con las mujeres que las chicas tememos volvernos viga grande físico culturistas por comer proteína pero no la proteína nuestra proteína no te va a producir eso lo que va a hacer es sostener tu masa muscular y en la medida en que tú sostienes la masa muscular quemas muchas más calorías y mucha más grasa puedes hacer ejercicio al aire libre caminar bailar nadar lo que sí te digo es que te pongas en movimiento acuérdate al menos 30 minutos 5 veces a la semana es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y ojo te traje estas imágenes porque es muy importante la hidratación durante el ejercicio acuérdate que sudamos y que no es lo mismo hidratarse tomando solamente agua que hidratarse con algo y te voy a mostrar con lo que nos hidratamos nosotros cuando hacemos ejercicio y es con esta bebida que te ayuda a recuperar electrolitos sales minerales y es súper bajita en azúcar para la recuperación durante y después del ejercicio y en este batido nutricional que te estoy mostrando que es nuestro batido de recuperación yo te digo que está todo lo que tú necesitas después de hacer actividad física y te quiero contar algo muy importante cuando yo empecé a hacer mis pinitos en actividad física también te voy a contar que el ejercicio nunca fue mi fuerte siempre cuando he tomado la decisión de hacerlo ha sido porque entiendo el beneficio que tiene para mi salud hay gente que le encanta el ejercicio hay otras personas que lo tenemos que hacer por conveniencia porque sabemos que es conveniente para nosotros yo recuerdo que yo hacía ejercicio y llegaba a mi casa después de hacer una clase de aeróbicos o dos clases de aeróbicos y me comía una arepa un sándwich un milo y yo decía pero que será que no veo resultados con el ejercicio así que más importante que la hora de ejercicio es justamente esa recuperación muscular que tú tienes durante los 30 o 45 minutos al terminar la actividad física y te tengo que hablar de este batido de recuperación que no es solamente una proteína como la que tú puedes encontrar en un gimnasio o que te pueden vender sino realmente es un batido que tiene carbohidratos vitaminas minerales y te va a aportar los mínimo 25 gramos de proteína que necesitas para reestablecer tus músculos después de la actividad física acuérdate que haces ejercicio y las fibras musculares se rompen se lesionan y que tú la tienes que recuperar a través de una buena nutrición otro tip que te voy a dejar acá es mantente hidratada y les voy a confesar que este fue algo que a mí me costó porque a mí en mi casa no me enseñaron a tomar agua yo recuerdo que siempre el agua yo decía que me daban ganas de vomitar no me gustaba pero uno puede aprender y yo te recomendaría tips que tú puedes hablar con tu coach para que se te facilite ten el agua a la vista para que no se te olvide puedes servirte una botella de litro y ten la meta de que te la tomas en la mañana y otra botella de litro y que te la tomas en la tarde y es muy importante que establezcas tu meta de hidratación porque no todos necesitamos lo mismo como que generalmente uno escucha que necesitamos dos litros al día pero no todos necesitamos dos litros al día la cantidad de agua la debes personalizar de acuerdo a tu peso y ahí te estoy dejando la fórmula escrita para que tú sepas cuánta tienes que tomar y son 40 centímetros cúbicos por kilo que peces quiero decir yo peso 50 kilos si tengo que tomarme 40 centímetros cúbicos pues quiere decir que mi meta de hidratación diaria mínima si debe ser dos litros pero si una persona que me está escuchando pesa 80 80 por 40 centímetros esa persona se tiene que tomar en el día mínimo tres litros 200 o si una persona que me está escuchando y pesa 70 kilos pues 70 por 40 son dos litros 800 mínimo ojo que acuérdate que lo tienes que aumentar si si haces actividad física pero que si logres compensar los requerimientos mínimos porque tomar la suficiente cantidad de agua va a activar el metabolismo de todo tu cuerpo todo el metabolismo se realiza en un medio líquido y es muy importante el tema de la hidratación y lo otro que te digo es que en el cerebro el lugar que regula el apetito y el lugar que regula la sed es el mismo lugar tú puedes creer que tienes hambre y lo que te hace falta es un vaso con agua o hidratarte correctamente entonces es muy importante te ayuda a mantenerte satisfecho contrario a lo que la gente piensa el agua no adelgaza o sea de hecho la razón de tomarla no es para adelgazar sino para justamente activar el metabolismo y te voy a dejar estos tips si no los conoces o si no los has probado te lo recomiendo como te dije que yo odiaba el sabor del agua pues algo que encontré muy práctico fue poderla saborizar y tú la puedes saborizar le puedes puedes preparar tu jarra de herbal aloe para tomarla en el día puedes saborizar y mezclar y hacer de ella una bebida mucho más saludable si le pones varias veces al día nuestra bebida herbal y vas a optimizar el resultado lo más importante es que puedas estar hidratada obviamente bajándole al máximo a las bebidas azucaradas porque no podemos pretender hidratarnos con gaseosa o con agua panela bajándole a las bebidas azucaradas y un tip bien importante para terminar que te quiero dejar acá es que puedas trabajar en equipo y hagas parte de una comunidad de apoyo y yo pienso que a veces obtener resultados de saludo cuando uno toma la decisión de hacer un cambio es mucho más fácil mantenerse enfocado positivo guiado y direccionado cuando haces parte de una comunidad de apoyo cuando tú sabes que perteneces a un grupo donde todas las personas van más o menos por un mismo objetivo y eso te va a dar mucha sensación de placer y de pertenencia de pertenecer a un grupo de poder solventar dudas de poder trabajar en equipo y obviamente te tengo que recomendar algo que pienso que para nuestros clientes es fundamental y es poder hacer parte de nuestros retos de 21 30 días de nuestras maratones y es poder estar en un grupo donde haya coach donde haya personas que tengan testimonio y tú puedas recibir la información que necesitas porque muchas veces no logramos las metas justamente porque al estar solitos abandonamos con mucha facilidad pero si tú estás de la mano de alguien y acá te tengo que promocionar al máximo esta plataforma para clientes que de verdad sí que es un estupendo soporte ¿qué tal si a ti te invitaran y te dijeran bueno vamos a enseñarte a comer saludable puedes participar de un taller de recetas dentro de ocho días puedes participar de otra charla de salud puedes estar en un taller de bienestar te vamos a mandar un recetario te vamos a mandar una lista de comidas yo pienso que eso definitivamente puede hacer la diferencia así que yo te invito a que te pegues a nosotros a que te pegues como a esta ola de bienestar que cada vez está en mayor crecimiento hoy en día tenemos la fortuna y creo que esta fue una gran herencia que nos dejó la pandemia y es que la tecnología llegó para quedarse ¿cierto? y para que nos acerquemos a pesar de que podamos estar todos tan lejos y lo último que te quiero decir ya para terminar y que podamos abrir nuestra sesión de preguntas lo último que te quiero decir es que no te enfoques en hacer una dieta más porque las dietas tienen fecha de inicio y tienen fecha de vencimiento yo te voy a contar una vez que yo hice una dieta que se llamaba la dieta de los 13 días nunca se me va a olvidar eran 13 días mejor dicho comiendo en serio lechuga y huevo cocinado todo el día o sea horrible 13 días aguantando hambre literalmente y me acuerdo que me habían dado una hojita donde estaba el plan de alimentación de los 13 días y el día 14 decía coma lo que quiera y a mí me dijeron coma lo que quiera Dios mío yo solo esperaba que esa dieta se terminara para ir el día 14 a comer lo que quisiera y cuando tú haces eso lo que haces es que vuelves nuevamente tus hábitos alimentarios de antes vuelve el famoso efecto rebote que se da cuando tú abandonas un plan que te llevó a tener un resultado así que no te enfoques de verdad en una dieta enfócate en construir un estilo de vida no se trata de de algo que sea inmediato enfócate para ti en un proceso que sea a largo plazo si tú me aceptas la recomendación y espero que esto te anime y no te desanime yo te quiero decir que este es un proceso para toda la vida que cuando tú de verdad estés mayor que cuando tú tengas unos años más puedas decir bueno gracias a los cambios que hice hoy en día tengo una vejez saludable gozo de buena salud pienso que ese es el enfoque principal así que bueno para mí fue de verdad un placer haber podido estar compartiendo con ustedes esta noche espero que alguno de los tips haya sido valioso que hagamos los ajustes en la revisión y bueno siempre estoy para servirle les mando un besito y un abrazo desde el eje cafetero en Colombia wow muchas gracias Lina wow increíble de verdad que sí o sea todos los puntos están tan bien cubiertos que lo único que tenemos que hacer es poner en práctica cada uno de ellos para que nos demos cuenta que es algo tan sencillo y no estamos complicándonos la vida de verdad que sí este wow quedé asombrado porque fue pero algo espectacular o sea yo creo que más más simple más directamente al grano aquí está la gente todo diciendo excelente gracias muchas gracias doctora gran presentación a ver súper espectacular excelente magistrada mi querida doctora increíble Lina muchas gracias excelente charla muchas gracias doctora aquí hay una pregunta ¿cómo puedo crear el maratón de 10 días? bueno eso lo tienes que hablar con tu coach de bienestar la persona que te citó ok Flor ahí puedes entonces hablar con la persona y te va a decir inmediatamente cómo comenzar y dónde comenzar y todo lo que debes hacer ok a ver ¿por qué el colágeno se hace me hace salir mancha roja en el rostro me gusta pero me hace mal pregunta la invitada Melisa pues Meli no sabría decirte qué qué te produce porque el colágeno es una proteína de hecho que el cuerpo necesita o sea es una proteína natural para el cuerpo no no creo que tenga que ver con el colágeno yo pienso que es algo adicional porque no no tengo ninguna persona que haya tenido un mal resultado con él pregunto aquí pregunta yo siento que seis no entiendo mucho seis sin suficiente duermo más y me da paredes a ese día en cambio con seis horas me despierto activa y todo el día full bueno a la final no es pregunta eso si me acuesto y un solo sueño no no es pregunta a ver a ver a ver me encanta el producto rico ese pensamiento porque lamentablemente hasta mediodía medicina yo creo que aquí ya como que preguntas pero a ver vamos a ver aquí abajo a ver a ver a ver a ver una consulta que puede ser que el té chai se me fue la pregunta ok el té chai le haya provocado alergia a una cliente preguntan aquí una consulta que puede ser que el té chai haya le haya provocado alergia a una cliente pues es que la verdad no podría hablar como del caso puntual de una persona porque todo lo que maneja Herbalife es nutrición o sea es comida y no tiene por qué producir efectos secundarios en el cuerpo ni reacciones adversas justamente porque es comida porque es nutrición entonces no podría decir específicamente con el té sí pregunta Wendy ¿qué productos puedo tomar puede tomar alguien que toma medicamentos para la tiroides? buenísima pregunta la que hace Wendy y pienso que es para todos importante porque a mí me pasa con mucha frecuencia que la persona me pregunta yo soy hipertenso ¿qué productos puedo tomar? o yo sufro de la tiroides ¿qué productos puedo tomar? o yo soy ¿qué productos puedo tomar? lo primero que tienes que tener en cuenta Wendy es que Herbalife es comida o sea Herbalife es nutrición buena nutrición de alta tecnología y alta calidad una persona que tiene problemas de la tiroides pues debe estar recibiendo suplemento o tratamiento con el médico con el endocrinólogo y esa parte específicamente la trabajas con el médico y con el endocrinólogo pero independientemente de la condición de salud que la persona tenga si puede comer arroz papa ensalada yuca carne hamburguesa puede tomar la nutrición de Herbalife y si me preguntas también para mí siempre lo básico la recomendación básica van a ser esos tres primeros productos que yo mostré y es el concepto del desayuno el aloe el té y el batido porque es lo que justamente va a dar una buena reparación celular es lo más importante y un cuerpo bien nutrido es un cuerpo que se repara saludablemente perfecto algunos consejos para que uno cuando va a dormir poder sentir que descansa yo pienso que es importante mira que que a veces uno se va a acostar pero como que que no se acuesta descansar entonces uno se debe acostar pero está con el celular por ejemplo o tiene el celular a la mano puede ser que no esté mirando el celular pero le vibra y entonces uno está alerta con cada vibración o se le ilumina el bombillito y está como alerta entonces yo pienso que es importante lo que hablé de una cena que sea una cena ligera y una cena temprano el evitar la cafeína el café el tinto sobre todo por ahí unas dos o tres horas antes de acostarse hacer una actividad que sea relajante para ti antes de dormir leer escuchar algo de música apagar y alejarte de los dispositivos esa parte me parece también súper importante para mí por ejemplo es clave dormir en un sitio oscuro y de hecho en salud tiene mucho que ver y es poder como disminuir los estímulos la salud la luz y el silencio para que puedas tener un sueño reparador algunas personas sabes que hablan que sería ideal poder hacer algo de actividad física antes de descansar excelente y vas a hablar este Hernando y vas a hacer preguntas ante todo muchísimas gracias a la doctora verdad que qué explicación tan clara de verdad acá en esta sala hay solamente agradecimientos todos los comentarios que hay son de agradecimiento así que muchísimas muchísimas gracias por aquí hay una consulta para poder perder las manchas de mi cara qué productos más puedo tomar volvemos a lo mismo y es que esto es tu nutrición obviamente y no lo mencioné acá hay una línea de nutrición externa cierto que yo te recomiendo a que pruebes y a que conozcas con tu coach sin embargo muchas veces las manchas de la piel tienen que ver más es como estás tú por dentro con cambios hormonales con la sensibilidad que tienes al sol así que vuelvo como a lo mismo y es que todos podamos tener en la mente que la nutrición de Herbalife es buena nutrición para tu cuerpo pero que cualquier condición de salud que tú tengas aparte yo que te recomendaría visitar a tu dermatólogo para que te indique un tratamiento porque una cosa es la nutrición y otra cosa pues lo que tú necesites para la condición de salud gracias también una pregunta por acá bueno esto ya lo había respondido pero pues igual el concepto médico siempre es importante ¿se puede consumir los productos si es diabético? claro que sí claro que sí de hecho tiene enorme beneficio para una persona diabética ahí es muy importante trabajar de la mano con el médico sobre todo si la persona está medicada una consecuencia positiva de tomar la nutrición es que le van a bajar los niveles de azúcar y ahí le van a tener que hacer los ajustes a los medicamentos que la persona vaya tomando con su glucometría bueno pero por supuesto que los puede tomar y de hecho los resultados son espectaculares excelente excelente pregunta aquí Lau dice yo no puedo dejar el café en las mañanas porque me da mucho dolor de cabeza ¿qué puedo hacer? tómatelo tómate tu café o sea yo yo realmente pienso de manera personal que todo lo que es dañino es el exceso o sea si tú te tomas un café en la mañana esa café que a veces las personas necesitan para despertarse o como para activarse yo personalmente siempre en las mañanas les voy a contar me tomo una mezcla de aloe con nrg no sé si conozcas el nrg pues es un té que más que un energizante es como un regulador de la energía a mí me activa me despierta personalmente nunca he sido cafetera pero si tengo una persona que me dice es que me gusta el olor del café me gusta tomarme un cafecito en el día no tengo problema en que te lo tomes diferente a una persona que se tiene que tomar 8, 10, 12, 15 cafés en el día que sabes que va a ser dañino si no lo has probado te invito a que pruebes el té nrg porque da al contrario del café que da energía en picos el nrg da cuando produce la energía es una energía sostenida yo de hecho les cuento que me tomo el nrg de la mañana y no tengo necesidad de tomar más en el día a diferencia de las personas que toman café y tienen que tomarlo recurrentemente pero si te lo tomas por gusto porque te gusta así saborearlo tómate el cafecito rico ¿qué productos puede tomar una persona que tiene epilepsia desde que nació? el aloe el té el batido la proteína la fibra o sea volvemos a lo mismo Herbalife es comida esa persona epiléptica desde que nació tiene una alimentación desde que nació entonces esa persona si está acostumbrada a comer comida normal o comida tradicional o comida corriente muy seguramente puede consumir comida de alta calidad a lo que voy y en lo que quiero ser reiterativa es eso a veces queremos abordar Herbalife como si fuera un tratamiento o un medicamento y acá es muy importante que es alimentación de buena calidad entonces por supuesto para mí lo más importante siempre es el aloe el té el batido y ojalá la proteína perfecto bueno vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos pasado de tiempo y en 15 minutos empezamos en la otra sala dice aquí una persona que toma pastillas de la presión cuántas veces debe tomar o puede tomar el termoyetiste dos tres veces al día sin problema perfecto bueno llegamos a la etapa final porque si no nos van a matar en la otra sala que ya me están escribiendo bueno doctora muchas gracias de verdad espectacular espectacular así que en cualquier momento la volvemos a llamar para que nos brinde un entrenamiento tan 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 claro como el que acaba usted de dar de verdad que sí muchas gracias habló de todo inclusive hasta lo que yo tenía que hablar de los coas de bienestar o sea ahí te dice todo tienes el reto de cinco días reto veintiún días tienes la maratón así que lo único que tiene que hacer es ponerte en contacto con tu coach de bienestar y decirle en cuál de ellos quieres empezar de los retos y cuándo vas a empezar y precisamente con cuáles son los productos que vas a empezar así que bueno para aquellos que les gustaría tener un poco de información sobre cómo funcionan nuestros productos pero nuestro nuestro plan de mercadeo para aquellos que de repente les gustaría ganar un dinero extra muy importante ahorita en apenas 16 minutos en la otra sala tenemos mujeres emprendedoras donde va a estar equipo de expansión global María Medina un resultado espectacular un resultado económico también con un buen crecimiento así que no te lo pierdas un dinero adicional como ama de casa como profesional para ganar ese dinero extra como estudiante lo que estés haciendo si te gustó la oportunidad bienvenido así que nos vemos el próximo martes en el próximo taller de bienestar a la misma hora por el mismo canal muchas gracias feliz noche y nos vemos el próximo martes gracias Lina y nos vemos